¡Aquí está! ¡Vámonos! ¿Espero que se acomode? Sí Lo único de eso, ten cuidado cada vez descalzo con la piramatura Sí, no pasa nada Vale, además salir un poquito en la izquierda, ¿vale? Y en seguida voy yo para que se superáis ahí De acuerdo He parado Y va solo, prácticamente, como hay que esperarle En plaza Un plan. ¿Qué? ¡Sí! un poco de ensalada yo creo que he visto cocodrilo iguales en el zoo cuentan también los del zoo que no es 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 ¿Dime? Te juro que tienen lo mismo, ¡le va para allá! A ver, nada, y lápiz, por rijo, pero vamos que... Yo, yo, tú las frenas, no las tiras. No las tiras, no las tiras. Dime, dime. Y yo también me ha de la mano. Y yo también me he 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 de la mano. No, tampoco, iba a hacer lo mismo, pero... Ya. Te gustan cosas que a la chica no le gustan. Pues ya sabéis, poneros a tono esta noche, eh. O sea, mañana, ¿sabes por la noche? Vale. ¿Va bien, capitán? Bien. Bien. Bien, mira para adelante. En los dos lados. Nada, hay que bajarse sin problema. Tranquilidad. No, no, no. Sí, no. Ya, no. Sí, yo estaré encantado, sí. Sí, yo estaré encantado, sí. Sí, sí. Vamos a verlo. 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 Vamos a verlo, vamos a verlo. Vamos, vamos. Tranquila, que esto lo controlo yo bien. Así que... Sí, sí, ya está. No, no, no. Sí, sí, sí. No, no, no. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. 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 Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. 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 Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí.